Gracias al programa Mi Llave Digital, más de 25 personas adultas tuvieron la oportunidad de aprender desde cero y certificarse en ofimática. Es un programa especialmente diseñado para las personas que no tienen conocimientos en ofimática, entonces arrancamos desde cero, desde cómo aprender un computador hasta Excel. Entonces la idea es que cualquier persona y todo estén vinculados el próximo año, nos sigan, se inscriban y nada, tenemos acá unas personas, principalmente adultos mayores, que hoy se van a certificar. Con esta iniciativa se busca brindarle más conocimiento a estas personas, permitirles tener más oportunidades y mejorar su vida personal, laboral y profesional. Fue un proceso que termina felizmente, un proceso que el éxito redundó, redunda, dado a que hay un compromiso total de todos los participantes. Desde el mes de julio venimos trabajando un semestre completo y hoy cerramos el ciclo de la formación básica en ofimática básica desde cero. Las personas que hicieron parte de este programa manifiestan que fue una grata experiencia que les ha permitido enriquecer sus conocimientos. Bueno, realmente es un programa muy bueno, muy importante, que nos da la oportunidad a muchas personas, entre esto pues nosotros que somos personas adultas, me siento muy agradecida porque la verdad en mi caso yo no sabía manejar un computador y ya ahora me siento muy contenta porque la verdad yo aprendí mucho y la verdad eso ahora me toca es practicar y seguir adelante y seguir aprendiendo. Muy bueno, excelente, mucha dedicación por parte de los docentes, aprendimos de todito lo que más se pudo en el tiempo que tuvimos. Bueno, manejo del computador desde su inicio, desde lo más básico hasta donde más pudimos llegar, trabajamos herramientas como Word y bueno, muchas cositas más. Desde la Secretaría de las TIC se invita a la comunidad que desea ser parte de este programa a estar pendiente para que se inscriban, ya que se tiene previsto continuar el próximo año. Gracias. Gracias.